Ale, ¿para cerrar? Jano, me encantó. Me encantó, me encantó lo que hiciste. Tenés un color increíble. No estoy de acuerdo con esto. Creo que de alguna manera te voté teniéndote fe. Pero hubo cosas que tienen que ver no con la afinación, no con lo técnico, sino sí con lo interpretativo. Cerraste mucho los ojos. Hay mucha fuerza física a la hora de cantar que no me parece necesario para este cuento, de esta canción. Perdón, ¿por qué haces tú esas caras, Carmela Villa? No entiendo. Algunas cosas que dice no me parecen interesantes, pero sí pueden serlo para él. Perfecto. Ale, sí. Dígame, ¿cómo arrancamos? Cerraba los ojos en la interpretación. Perdón. Se picó esto. No quiero, no es como para... Siga, sí, Ale, por favor. No quiero ofender, pero... Más o menos, ¿no? Sí, sí, Ale. Voy a seguir. Bueno, a veces esa es la diferencia del criterio entre productores y artistas, ¿verdad? Sí, dígame, Oscar, dígame. Dígame, dígame total. ¡Ay, qué piloto! Se lo subí, por favor, que esto se picó. De banco, vale. ¿Vos conocés a los artistas que se produzcan solos o todos los artistas tienen un productor? Sí. Los artistas que se producen solos. Perdón. Un minuto, un minuto. Se picó esto, se picó. No, claro. Tiene que escuchar, porque yo sé que ustedes son amigos de Packer y todo eso y yo soy nuevo. Pero yo les quiero explicar una cosa. No voy a contarles quién soy yo. Pero si quieren, fíjese, averigüen. Pero lo que quiero decir es esto. Pero si no, a la mayoría de los artistas, generalmente, los artistas importantes tienen un productor que los acompaña en sus carreras. No con eso puedo. Los artistas nuevos, por este cambio que tiene la industria, se la están rebuscando como pueden y hacen trabajos, también graban, también tienen sus estudios, también hacen todo lo que antiguamente había muchos roles de gente que hacía este trabajo. La mirada de un artista, generalmente, tiene mucho de competencia. La mirada de un productor no tiene eso. La mirada del productor simplemente se refiere a lo que está entregando ese artista y lo que uno está tratando de recibir. El productor es el que trata de interpretar lo que realmente sería para que tuviera éxito. No conozco muchos artistas con taxis. A ver, Michael Jackson no tuvo productores. ¿Quién y John dónde estaban? Sí, sí. ¿A alguno de ustedes le gustaría que Quincy John le produzca un disco? Sí. ¿A alguno de ustedes le gustaría que los grandes productores lo produzcan? Entonces, me parece que una mirada de un artista a otro artista siempre tiene que... Hay un disco que le gustaría estar ahí. Una mirada de un productor a otro no tiene nada que ver. Perfecto. Permiso, permiso. Cuidado. ¿Qué vas, para arriba, Marce? ¿Cómo? ¿Vas para arriba? No, no, voy a ir para arriba porque le voy a preguntar acá. ¿Lo ayudo? ¿Lo ayudo? ¿Qué dice Ale? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Marce? Bien. ¿Escuchó esto? Sí, claro que lo escuché. No, igual yo los invitaría a mis compañeros que está bueno que escuchemos, ¿no? La escucha es una virtud maravillosa de la que todos podemos aprender. Yo no puedo pretender, porque yo aparte tengo mi historia y el señor Oscar, que nos conocemos... Mediavilla. El señor Oscar Mediavilla. No, Oscar, porque somos... Le dijo media y se quedó ahí. No, por Oscar, porque nos conocemos, hemos trabajado juntos, nos queremos, hay mucho respeto. Lo he producido. ¿Sí? Sí. Bueno. Perdón. Esto tiene que ver con que... Lo he producido en el Principito. Perdón, ¿cómo? Páquer, ¿no te he producido un tema en el Principito? Ah, bueno. Sí. Ok. Sí, por eso, por eso tenemos una hermosa relación. Sí, no. Una hermosa relación. Y yo... No está el pedo. Hay algo que aprendí, que no me hago cargo de las expectativas de los demás. Y yo... Hay algo de lo que me operé hace un montón. Entonces, yo tengo mi opinión y respeto la opinión del señor Mediavilla. Es verdad que también hay cosas que caen por su propio peso, ¿no? Los tiempos han cambiado. Y hoy hay muchos artistas que, gracias, no sé, a por qué se ha hecho una justicia divina, donde hoy también los artistas hay autogestión, ¿verdad? Y no solo los... Sobre todo los cantantes, sobre todo los cantantes no dependen de una discográfica hoy en día, ¿no? Para hacerse conocer. Y gracias a vos también, muchos de estos cantantes nuevos que no se conocen. Es un lugar donde se le está dando visibilidad cuando muchas veces las compañías discográficas han encajonado a montones de artistas virtuosísimos, maravillosos, ¿verdad? Ahí, ahí, nada. Yo no voy a hablar de un negocio. Pero vamos a hablar de Jano, si no van a estar hablando de la industria discográfica. Poder estar parado de Jano. Yo me vine acá arriba, si no me tiro de acá. No, me tiro, me tiro. No, Marcelo, por favor, querido. Te lo pedimos por Dios. No vale la pena, no vale la pena que te tires. Por esta discusión no vale la pena. Lo único que yo te digo es que si alguna vez podés, conseguíte un productor, que te va a ir mejor. ¿Y qué hacemos con Jope y Prada? Ese es un palo. Para mí me está diciendo que es un palo para Jope y para Prada. Claro, no. A mí. Bueno, entonces. No, lo maravilloso es que existen todos los colores y acá estamos existiendo todos. Totalmente. Y eso es lo maravilloso que hay que festejar. Me parece que está bueno que festejemos, aquellos que quieran festejar, festejemos la diversidad que tenemos acá. De profesiones, de carreras, de opiniones. Así que, gracias. Bueno, que gracias. Señores, qué duro esto. El comienzo no ha sido muy... Jano, tremendo. Entonces, ¿qué? Un quilombo armó Jano. Sí. Señores, el señor Jano la rompió esta noche, más allá de todas las... Sí. Excelentes opiniones del jurado.